Sí, compa, antes de que se me pase, ahorita que nos platicaste todo este rollo, creo que pues en un momento que estuviste en depresión e intentaste pues irle allá a echarle la cantada a San Pedro ¿Tú qué le dirías a toda la raza? Porque mire, yo lo he dicho, muchas veces dicen, quien hace eso es cobarde Yo digo, ni madre, me ocupa mucho valor para hacer eso ¿Tú qué le dirías a la raza que está pasando por un mal momento? Allá a la cámara, compa, no sé, ¿qué consejo de ti sale para toda esa raza? ¿Por qué? ¿Por qué tú? Yo a lo mejor no lo he pensado, neta, he tenido muchas malas situaciones pero, pues por ahí las hemos sobrellevado, pero tú que estabas ya a lo mejor en otra más mala situación Sí, un nivel más culero, neta ¿Qué le dirías a toda esa raza? ¿Tú de qué pasaste por ahí? Mire, a toda la chavalada que tiene ese tipo de problemas, que por un tiempo su servidor ahí los tuvo A veces hay que tenerlos bien puestos El problema va a ir a donde quiera, ustedes saben que Pero no es el método, pues A mí bendito sea Dios, mi Padre Santísimo Porque soy creyente de Dios Que cuando estoy a punto, algo por, no sé, por el destino, me dijo, no lo hagas Y ahorita gracias a Dios Me salía ese pedo Y aquí sigo echándole ganas A toda la raza que se siente deprimida Pues sí, yo estoy igual que ellos Y no ocupé psicólogo ¿Sabes qué ocupé, compa? Bien puesto, una pa' otra Una pa' otra Una pa' otra Dije, esto no sirve, esto no es pa' mí Vámonos recio Porque es como digo Es como el maestro de la escuela Si te pueden traer a Albert Einstein A enseñarte Si tú no quieres abrir tu mente No Así aquí Voy a hablar de la domesticada que estamos aquí en el podcast de los músicos Así vamos a revivir a Don Cruz de Zarraga Y si tú no quieres abrir tu mente Y venga Don Cruz de Zarraga Y te diga, así es Esto no Nada más no Entonces el consejo es de que querer es poder No se ocupa de mucho Ocupa nomás de que Los tengas bien puestos Y que razones Que En esta vida Mi compa Como le dije en el principio del podcast Hay bajas y subidas Hay que aceptar las bajas Y cuando vengan las subidas Hay que aceptarlas mucho más Y es lo que les puedo decir A todas las chavaladas Pues que Que a veces uno piensa que con el gallito Pues cada quien se da Cada quien se relaja a su forma Hay muchos que se Que tengo en mi compa Beto Que Beto Aguilera Que es arquitecto Y que él Él cuando se siente mal Se va al gimnasio Yo cuando Ando tristón Me echo una Chelita Una chelita y la guitarrita O el acordeón Para sacar mis tres A lo mejor Hay varios que Pues tienen su método Pero Lo importante es tenerlo bien puesto Porque nada Resuelto O sea Imagínense mi compa Si yo me hubiera dado el No estuvieramos en el equipo No estuvieramos en el equipo El auto El auto pase para San Pedro No estuvieramos aquí Entonces este Piénsenla ¿Crees que hubiera valido la pena? No No verdad No Ahorita Es como les digo La vida me ha puesto unos apóstoles Bien culeros Feo Y mi compa me ahorita sabe de cuales Donde este es hasta chillo Digo hijo de puta Pero Así como me ha puesto unos bien culeros Me ha puesto unos bien chingos Unos de suelita roja Si Donde dice Uno dice Ah entonces Y es parte de ellos Hay que aceptarlo O sea Todos ricos Pobres Jodidos No jodidos Tiene días buenos Exactamente Días buenos Dicen la de los buitres Hay días buenos Hay días malos Exactamente Y así es Y así es Sigo para contarlo Ándale Aquí se De hecho ahí me bajé también De al grado de accidente La corrí con suerte Aquí sigo para contarlo Y eso es bueno Ya escucho toda la raza Que nos está viendo Que nos está escuchando aquí Así está El consejo que da el compa junior Que tú Mero lo viviste Ah si Y mira nada más Cómo te ha sonreído la vida Me ha dado gusto Que tú ahorita Estemos aquí pudiendo grabar Que tengas aquí Toda esta raza Que te apoyan Porque la neta A veces no es fácil Que te estén apoyando Que estén bien contigo Y más que le dijiste No güey Voy a cerrarme ¿Quién es ese? No hombre No 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 ojalá que aquí la raza Pues siga aquí El proyecto de Joel Que sigas tú Dándoles consejo Porque me imagino Que a todos los que has entrevistado Te llevas una parte buena De todos los que Me llevo de todos Fíjate que ahorita Y de hecho le mando un amigo A un amigo Le mando un amigo A mi amiga Le mando No es el güero No es el güero Le mando un saludo A mi amiga Jessica Manuel León Lady Toxic Que grabamos con ella Dier Ella se hizo muy viral En redes Más que nada en TikTok Ahorita tiene como 147 mil Pero le tumbaron Una cuenta de medio millón Y yo le escribí El lunes pasado Y no se lo voy a contar aquí Porque pues A lo mejor ya vieron La otra entrevista Que hice con ella Pasó una situación Tan fea El sábado Antes de que yo le escribiera Pero horrible Una pérdida O sea Para que le echen Una dimensión a ustedes Y aún así Ella me contestó Sí Joel Aquí está mi número Hay que ponernos de acuerdo Y yo dije Qué fortaleza Y ahí nos los cuenta Para toda la gente A lo mejor Cuando salga esta Ya vieron toda esa onda Pero digo Qué fortaleza de esa persona La misma que tú tuviste En su momento Y la misma que muchas personas En su momento Y yo creo que la vida Son momentos Y no siempre van a ser Momentos malos La vida La vida Te sorré Mi compa Le pongo un claro ejemplo Yo antes Porque a la vez La gente La gente Es bien sinzañosa La gente A veces Se pasa de mala No digo mala Culerísima Yo me acuerdo Que mi papá se enfermó Yo quería un teléfono Y andaba sin teléfono Y mis amigos Entraban hasta Ese tiempo andaba El iPhone 6 Y yo Hijo de puta madre Yo no tengo ni teléfono O ropa Que uno quise calzar No No había la chance Una por la depresión Porque no le ponían las pilas Y otra porque Yo me salí a estudiar Cuando ya no hubo Lana Porque mi hija se enfermó Me salí a estudiar Y muchas cosas Donde decía Querer un teléfono Y ahorita gracias a Dios Traigo un teléfono Traigo un carro Donde moverme Y traigo Pues amistad Yo siempre digo La amistad es lo mejor La verdad Que el dinero Yo me fiero mil veces Una amistad Porque el dinero Te puede comprar amistades Pero cuando no tengas dinero Pero cuando no tengas dinero La amistad no va a estar No va a estar Al contrario Y si tienes O no tienes Las amistades van a estar ahí Exactamente Yo digo Siempre he dicho Si un día Dios no quiera Se me atreve un pedo así Fuerte Un problema fuerte Yo le digo A un amigo Me pasó esto Yo sé que me van a dar la mano Porque Yo igual con ellos O sea Antes Como le digo O cántate una rola O ahí está O sea Socializamos pues machín Y yo digo Que 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 la amistad Siempre se va a quedar Es un bueno La lana Está nada Y es como todo A veces va a ver A ver A ver que el pato Nada es que Nada es que Como perena que habla De cosas tristes Mejor eches un corridito Algo Que prenda Pero se va a echar Segunda conmigo no Pero yo no sé Segunda conmigo no Pero yo canto Yo canto A ver A mí se me atraviesa Y yo canto Todo no le hace No me canta nada Yo no me he hecho La pura componida Dice un camarada Tienes el tono encartado Un corrido Un corrido Un corrido Un corrido Un corrido Un corrido Un corrido